Bueno, con Tardy, en principio, la pregunta tiene que ver con que dentro de los próximos 9 días se vence el plazo de presentación de presupuesto 2013. 9 nada más, al 30 de octubre, sí. Nosotros estamos trabajando en esto desde hace un tiempo con las distintas secretarías. El proyecto de presupuesto de este año va a ser sustancialmente distinto a los anteriores, en atención a que va a tener objetivos a cumplir por cada una de las áreas y acciones que se determinan para cumplir esos objetivos. Por lo tanto, la cuestión numbenaria esta vez va a estar supeditada a una acción a concretar que de alguna manera esté fundamentada en un objetivo a cumplir. O sea, no va a ser un presupuesto como ha sido hasta ahora, que se entiende desde los números solamente, sino que va a tener objetivos que van a estar explicitados y que de alguna manera son las expectativas de gestión para el año que viene. Igualmente el presupuesto es justamente eso, lo que se presupone se va a gastar o se va a usar para costear algunos movimientos. Es decir, que algo de números habrá. Por supuesto, tienen los números necesarios, pero tiene el para qué se vive, cómo se justifica ese número, que hasta ahora no fue una cosa usual en los presupuestos anteriores. Solamente había una cuestión de número y uno podía inferir en base al número cuál era el rumbo que se pretendía. Nosotros ahora ese rumbo lo vamos a hacer explícito y se van a establecer acciones que de alguna manera son evaluables y son medibles, si se cumplen o no con las acciones que ya habían previsto. Estamos hablando de un presupuesto, ¿de qué monto para el próximo ciclo? Estamos cerrando los números. Yo lo que sí te puedo decir es que este presupuesto no va a tener partidas parasitarias, que son partidas que no se ejecutan en los años anteriores y quedan pendientes y pendientes y pendientes y que engrosan los presupuestos sin estar atado a una realidad de ejecución real. En este caso estamos seguros que el presupuesto de funcionamiento del municipio es menor que los presupuestos anteriores dado que eliminamos toda esta partida presupuestaria que no tenían realidad. Pero va a estar engrosado por la magnitud de la obra pública que se viene, pero el año que viene, entre ellos las 40 cuadras de asfalto y todo lo que ya se está hablando a través de la boca del intendente con respecto a los que se ha conseguido. Decimos que va a ser menor respecto de presupuestos anteriores. Uno piensa en el fondo Sojero que se ha incrementado, coparticipación se ha incrementado. ¿Esto debería de notarse también en el próximo presupuesto? Por supuesto, eso está claro. Lo que sí nos vamos a tener son un presupuesto inflado. Lo que yo digo es que vamos a hacer un presupuesto real. Ese presupuesto real va a surgir de la ejecución presupuestaria de estos años. Esto significa que no vamos a tener partidas que no se ejecutan, sino que vamos a tener las partidas que se van a usar. Por eso hablo de un presupuesto que va a ser más chico en el monto general, pero que va a tener a fin de año un uso seguramente completo o muy cercano de eso. Porque de nada sirve tener un presupuesto inflado que después no se ejecuta. A eso me refiero con quitar partidas que son parasitarias.